El deterioro de la capital del país de esta ciudad de México, pues desafortunadamente va encrechando en varios aspectos, desafortunadamente aquí lo percibimos, quienes aquí vivimos y quienes lo vemos, lo palpamos, hay quienes no lo quieren ver, dicen que todo está todo a dar, bueno, cada quien habla como le va en la feria, pero en general es evidente la desafortunada calidad de vida, perdónenme, que se va disminuyendo para quienes vivimos aquí en los aspectos de seguridad, de movilidad, en fin, de servicios incluso, de costo también. Y pues con la entrada en vigor ya en serie de la reforma política, esta que hicieron los partidos que ni siquiera nos preguntaron para incrementar la burocracia y repartir más huesos que se va a dar ahora, que ya los delegados van a ser alcaldes y va a haber ahí regidurías y toda esa bola de burócratas que no van a ser otra cosa más que engordar la nómina con costo al contribuyente. Con esto se hará de las delegaciones municipios y los problemas que aquejan a otras entidades del país, pues ya se irán sumando también y ya los vemos, tenderán previsiblemente a agravarse otros irremediablemente en lo que fue el territorio del Distrito Federal. Principalmente en las delegaciones del sur de esta ciudad hay una encarnizada lucha de narcomenudistas que ha traído escenas de balaceras, de ejecuciones, narcomensajes, ya saben ustedes estos que han aparecido o aparecieron en un puente peatonal, levantones, otros episodios que nos eran ajenos a los capitalinos que veíamos desafortunadamente con preocupación en otras entidades del país, los narco bloqueos mismos que se presentaron la semana pasada, los Rodolfos, este grupo encabezado por un señor que se llama así y los resabios del cártel de Tláhuac que quedan después de la muerte de Lojos, pelean territorios y el control de plazas, estos dos grupos principalmente, estas escenas que estamos viendo son de una balacera, una ejecución hacia el estilo Chicago, entre dos grupos de narcomenudistas disputándose los territorios en la colonia El Triunfo de Iztapalapa el pasado fin de semana, imágenes realmente impactantes y desafortunadas, son cinco delegaciones donde se dan o se está dando esta lucha, Tláhuac que fue la puerta de entrada dicen algunos, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa, no quiere decir que las demás estén exentas, pero sí que estas cinco demarcaciones es donde se están presentando estas escenas violentas con mayor virulencia, mayor recurrencia, seis muertos, le digo el domingo, cinco aquí en estas escenas, otro ejecutado más, matanzas al estilo Tamaulipas, lo digo con pena desafortunadamente, por los amigos allá y los tamaulipecos, levantones amenazas a mandos policíacos, ayer el cadáver de un policía fue encontrado dentro de un vehículo abandonado ahí en un terreno de sembradios que todavía hay en la delegación Tláhuac, está en pleno la disputa aquí entre estos grupos criminales, son tres principalmente, el de los Rodolfos que encabeza un sujeto que se llama Rodolfo Rodríguez Morales alias La Gorda y son quienes están buscando quedarse con los territorios que controlaba Jesús Pérez Luna en los ojos, ultimado el año pasado un enfrentamiento con la Marina y esto también, esta violencia se incrementó a raíz de la ejecución de uno de los líderes del cártel Unión Tepito, Pancho Callagua. Todo lo que veíamos con cierta lejanía, con preocupación, claro, por ser de nuestro México, ya está aquí y ahora con estas delegaciones y estas alcaldías en que estos señores harán o tratarán de hacer negocio con esas autoridades locales de las distintas demarcaciones, pues desafortunadamente tenderá previsiblemente a incrementar este tipo de situaciones. ¿Quién de los aspirantes a jefe de gobierno, de los que hay hoy levantando la mano para gobernar esta ciudad, tendrá la capacidad de retomar el control y garantizar la seguridad de los chilangos? Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales, Miquel Arreola, Marco Gascon o algunos de los otros candidatos que están ahí queriendo hacerse con este puesto, ¿a quién le ve usted posibilidades y capacidades de enfrentar esta problemática de las muchas que hay en la capital del país? ¿A quién?